...muchos y un programa muy cargado con muchas noticias, mucha información y tiene que ver con lo que veníamos hablando porque de hecho que me parece que hace dos meses estamos hablando de esto, pero si ayer estuvo en Telefuturo, estuvo la comadre hablando de todo un poco, por favor adelante contarnos querido Sebastián. Bueno, te cuento, la comadre Kenny estuvo en el programa Políticamente Incorrecto de Luis Vareiro, esto después de todo el suceso, la controversia que generó su presencia en un certamen de belleza, saben que se generó, hay un debate de si puede o no participar, de si se le notaba o no se le notaba la zona íntima, de si tenía para luego todavía o ya se cortó, qué es lo que pasaba ahí entre las piernas de la comadre, es lo que se preguntaba la gente, yo no tengo la culpa de que la gente discuta esas cuestiones, apareció, habló sobre todo esto de la comadre y también habló sobre su futuro como modelo profesional fuera del país, vamos con el material. Realmente siempre fui carismática, siempre así, toda la gente en mi barrio me conoce por lo humorista, por simpática, por hacer shows, pero todo comenzó cuando estábamos en el colegio, en una de esas subimos un video y cuando subo el video se comparte en todos lados, se empieza a repartir y de ahí parte a que yo creé un personaje como yo le sabía imitar a mi mamá, entonces yo creé una conversación entre, el primer video fue entre comadres, entonces de ahí sale y surge el nombre la comadre, después con el tiempo hicimos una primera juntada y se llenó el shopping, se armó un pequeño quilombo ahí, pero pasamos súper bien y con el tiempo no pensé realmente generar, después convertirme en una empresaria, lo que hoy en día soy y nada. O sea, ese paso por el humor fue una cuestión así, digamos, coyuntural. Sí, de hecho que yo siempre quería ser modelo de así de marcas, Benji, Vuitton, todas esas marcas, pero se dio la casualidad de que este año la organización de MGM me ofrecieron presentarme como Miss, necesitaba un hincapié que es presentarme a un concurso de belleza para capacitarme, que la gente vea, creo por el carisma que yo tengo, creo que la gente que me vio siempre crecer y ellos saben que realmente soy una persona así como toda que siento, que también lloro, estoy y nada, creo que es algo natural del hecho de la aceptación del público hacia mi persona. Se acercan muchas personas que quieren empezar lo que sería la transición, para mí es algo súper emocionante que la gente me tome como ejemplo de superación. ¿Tenés París ahora? No, 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 por suerte. Pero supongo que más que nunca tendrás pretendiente o oferta, ¿verdad? Sí, de hecho sí, de hecho sí, muchísimo. ¿Vos estás haciendo un tratamiento? Sí, claro. O sea, completo. ¿Y eso te va a llevar mucho tiempo? Yo no sé cómo es esta. Sí, lleva más o menos tres años de hormonas, cuatro, para que tu cuerpo se vaya adaptando, el cambio físico. ¿Estás haciendo el tratamiento acá o afuera? Acá y afuera, recibo informaciones de afuera y de hecho que yo viajo nuevamente a Estados Unidos. ¿Y qué querés hacer? ¿A la televisión? ¿Qué te ves haciendo entrevistas? No, me veo como modelo. ¿Ah, como modelo? Modelo de allá. Como modelo de marcas. Como modelo de marcas, sí. Muy bien, ahí estaba la comadre hablando de sus inicios, también su transición, el tema del tratamiento hormonal. Hablaba también de su paso por el Miss Gran Paraguay. Ella dice que necesitaba esto como punta de lanza para arrancar su carrera como modelo internacional. Su objetivo es ir a Estados Unidos, no sé, creo que tiembla acá Nadia Ferreira, ¿verdad? Porque la comadre sabemos que es una chica con mucha rastra, así que podría ser una competencia tipo de las paraguayas en Estados Unidos. Entonces, Luis Barreiro recibió unas cuantas críticas por la presencia de la comadre en el programa Políticamente Incorrecto por varias cuestiones. Bueno, es primeramente porque cuando entra la comadre al set, hay ahí un acercamiento entre Luis Barreiro y la comadre, hay un saludo de besos de mejilla, ¿verdad? Y la gente decía, ¿cómo Luis Barreiro le va a saludar con besos a la comadre, verdad? Ahí está, ese es el momento que a la gente así quedó impactada, ¿verdad? ¿De qué? ¿Porque le dio el beso? ¿Porque le dio el beso? ¿Porque le tiene que atrever? Y porque, ay, Álvaro, no me hagan arrepentir nada. Hola, bienvenida. No, pero pregunto, ¿qué tal cómo te va a decir la comadre? En fin, le meto una trompa. No, porque dicen que, ay, no me hagan a decir, Álvaro. Pero yo quiero saber qué es lo que... ¿Qué proponen? Vamos a lo mismo de siempre. Bueno, o sea, ¿qué es lo que le tiene que pedir permiso ahora a la gente? ¿Cómo le tiene que saludar a alguien? No, y porque dicen que a la comadre le tiene que saludar, pasa la mano, el famoso pasa la mano. ¿Qué es lo que le va a dar besos? A la comadre, que es una persona trans. Yo diría, ¿cómo le saludó así? Porque estamos en pandemia. También, ¿verdad? Pero por otro motivo, no sé. Sí, sí, sí. Y también lo criticaron mucho a Luis Vareiro porque en una foto que se subió a las redes sociales de Telefuturo, él aparece, una foto ahí casual, ¿verdad? Y le agarra a la comadre la cintura. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Sí, y no sé, la gente decía que tenía que agarrarle del hombro. ¿Qué es lo que le pasa a la gente en serio? ¿Qué es lo que tenía que pedirle permiso a la gente de cómo le va a agarrar a una persona? Una fotografía. Que le tenía que agarrar del hombro, que no, que la manito ya iba muy abajo, que ahí no, que ahí no. Bueno, entonces Luis Vareiro tuiteó en Twitter, obviamente, tiró el siguiente texto que dice Me sorprende la inseguridad de algunos caballeros. Yo puedo tomar de la cintura o saludar con besos a cualquier persona de la tendencia sexual que sea, sin que eso ponga en riesgo mi propia orientación. La definición sexual no se contagia ni se fomenta. La intolerancia... Sí, sí. Sí, era la respuesta de Luis Vareiro ante la gente que se enojó porque le saludó con besos a la comadre y después la agarró en la cintura, en la foto. O sea, molestó a la gente, entonces a la policía del Twitter le tenía que pedir permiso o le tenía que preguntar seguramente antes del programa cómo le tenía que saludar y cómo en el momento de la fotografía, cómo se tenían que parar. O sea, la postura inclusive le tenía que preguntar a la gente. Sí, que ubicó la mano en la cintura de la comadre, que no está bien eso. Pero dentro de todo hay que entender que Vareiro es chiquito. Sí. Y en la comadre, yo realmente, mira, yo no la conozco a la comadre. Es alta. Personalmente no la conozco. Soy muy sincero. No sé si es alta o... Oye, tiene que tener un saludo alto también. Yo creo que el guía es muy bajo. La plataforma. Entonces, bueno, más todavía cuando una persona... Y podemos hacer las pruebas. O sea, Vareiro es de tipo piquito. Tipo piquito, sí. Ay, no. Es bueno. No, para el tema de Natalia. Más o menos, digo. Más o menos. Pero si vos te tomás una fotografía y vos no tenés mucha estatura, obviamente que si no le llegas, o sea, prácticamente, o sea, te tomás y por inercia. Vos automáticamente cuando te tomás una fotografía, haces esto. Claro. ¿Y o no? Depende. Yo no hago más. ¿Te toco de dónde te toco? Yo ya a nadie le agarro. ¿Sí? Yo ya a nadie le agarro porque como hoy en día no se sabe. Te toca el trasero. Entonces yo que alguien le pongo una foto y yo le pongo así. Entonces a vos sí te contagia la orientación sexual. Por eso no le quería agarrar. No, porque ahora es mi... Un abrazo a cualquier cosa. Cualquier cosa es acoso ahora. Entonces yo así ya a nadie le tomo. No, así que yo todo lo contrario. Yo le abrazo a Piquito acá. En medio de ahí le abrazo. Pero este tema de los besos. En Argentina, por ejemplo, es tan normal que los hombres se saluden con eso. Sí, entre los amigos. En España también. No sé qué tiene de malo, por ejemplo. Y bueno, acá no. Aparte Luis respetó la identidad de género de la comadre. No, no, así ella se identifica como una mujer. Él respetó, le dio un beso y le agarró la cintura. O sea, me parece súper correcto. Ya que es exagerada. Yo también en Monoselio cuando me la presentaron a Florencia de la B, yo la salvé con un beso también. Totalmente. No quiere decir absolutamente nada. O sea, ya sabes lo que pasa. Acá hay que entender algo porque ya no es la primera vez que estamos hablando de esto. Y me parece que ya hasta es reiterativo. Pero evidentemente no hay banana que le calce a la gente. O sea, esto es así y va a seguir siendo de esta manera. Es más, este es el comienzo de una sociedad susceptible o sensible o podrida. O no sé qué calificativo podemos llamar. Ahora, quiero nomás cerrar esto como para poder entender bien cómo viene la mano. Acá últimamente se instaló que vos le tengas que pedir a la gente permiso para hacer algo que vos sabes cómo se tiene que hacer. En todo es así, no solamente en esto. Y a la gente vos siempre le tenés que pedir permiso a la gente. Y si no le pedís permiso a la gente, la gente te empieza a decir qué es lo que vos tenés que hacer. Cómo te tenés que parar, cómo le tenés que saludar, qué preguntas tenés que hacerle. Porque si le haces una pregunta que no le gusta a la gente, también te cuestionan. O sea, hoy se cuestiona absolutamente todo. Entonces, voy a ir al otro lado de la cuestión. Y te puedo asegurar, si Vareiro le pasaba la mano, iban a estar diciendo cómo la discriminó. Sí, exacto. ¿Entendés? Entonces, no hay banana que nos calce, chicos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Nosotros tenemos que continuar trabajando de la manera que creemos que se tiene que trabajar. Independientemente a que a la gente le guste o no le guste o te critique o no te critique. Y ustedes pueden criticar, obviamente pueden criticar, pero no vayan a esperar que nosotros cambiemos nuestra manera. Porque esto se volvió un versus. No, al menos de mi parte. A mí me chupa tres pepinos que me digan cómo me tengo que parar o a quién le tengo que saludar o por qué le saludé. Y si le tengo que saludar de esta manera o le tengo que saludar de la otra manera. Cada uno hace lo que le parece. Yo la tengo en la conmadre y me voy a pasar la mano, por ejemplo. No le voy a pasar. ¿En serio? ¿Por qué? Porque es mi manera. Yo le quiero saludar así o le tengo que pedir permiso. No, pero a las mujeres normales vamos a decirle hoy día con la mano no le voy a hacer saludar. No, yo le digo un puño. ¿Cómo se ve con la mano o no? Sí, cierto. De hecho, hay chicos que prefieren eso. Entonces es mi problema si yo le quedo saludar de esa manera. Claro. Sí, volvemos a lo mismo de siempre, ¿verdad? Los radicales. Sí, hablábamos también acerca de lo que justamente mencionaba Luis en su tuit. Hay que tolerarnos. O sea, tampoco te guste o no la filosofía de vida que lleva una persona, las creencias, las prácticas, la ideología. Llámele como quiera. Tampoco te vaya a prender una patada por eso. O sea, tenemos que convivir de alguna manera. Está bien, de por ahí no estás obligado a darle un beso a alguien. Pero si otra persona quiere hacerlo, vale el problema. No pasa absolutamente nada, ¿verdad? Y con relación, ¿verdad? Para no desviarnos tanto a lo que decía la comadre en su entrevista, realmente interesante, ¿verdad? Ahora la escuché centrada, hablando en serio, hablaba de unos tratamientos que está llevando a cabo. Yo creo que nadie puede objetar eso. Nadie se puede meter y opinar de qué está haciendo ella con su vida. Porque siempre y cuando sea la vida de cada uno, yo creo que no hay nada que objetar. Pero al menos eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Fue bastante coherente, creo que fue bastante directa. Y eso sí es representar a una comunidad como para que lograr lo que ella dice. Representar o inspirar a demás personas que quieren lo mismo. Claro.